Bueno, aquí estamos en Academia Ucero y tenemos un experimento para comprobar los efectos del magnetismo. Lo que tiene magneto es el de X-Men, que atrae el metal, pues eso. Entonces hemos cogido, aquí está el montaje con una pila de petaca que está quemando y hemos cogido un poco de cable, lo hemos pelado y lo hemos puesto alrededor haciendo como una pequeña bobina con un destornillador. Y aquí vemos cómo se ha quedado colgada en el polo la grapita. Vamos a ponerla en la mano para que se vea el efecto de los superpoderes de magneto. A ver. Anda, ¿eh? Tengo superpoderes. ¿Por qué? Porque puedo hacer que las cosas se muevan sin yo tocarlas. ¿Y dónde está el superpoder? En la inteligencia. Cuando yo sé hacer algo, es como si tuviera superpoder. Luego hemos hecho otra aquí, ¿vale? Con otra pila. Aquí no hemos pelado totalmente el cable. Hemos hecho la bobina. Vamos a desenrollarla un poquito. Y enrollarla otra vez. Así. Y luego cogemos una pila de esta gorda gorda. Y la vamos a poner. Por supuesto, estos experimentos con supervisión de un adulto. Responsable. Que eso parece que es aquí. ¿Vale? Vamos a agarrar cable. Y ahora vamos a ver si atrae o no atrae. Grapita. Ahí se ve. ¿Cómo quema esto? Con supervisión de un adulto. Responsable. ¿Vale? Ahí está. ¿Eh? Superpoderes en acción. Magneto. Lo que no sepa quién es magneto, no se merece ver este vídeo. O sea, al fin. Ahí está. Ahí vemos cómo el campo eléctrico, que es una fuerza magnética, que atrae los metales. Y si lo dejamos mucho tiempo, al final el tornillo se va a inventar y se va a quedar polarizado de forma que va a funcionar como un humano. ¿Eh? Por el otro lado lo mismo. Y ya está. Así de fácil establecíte una pila y eso es un experimento en un momento. Gracias.